hola hola qué tal chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología sean bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales en esta ocasión tenemos un muy importante tutorial de cómo cambiar la región en steam quédate y vamos a ello para cambiar la región en steam existen muchos métodos y muchas alternativas las cuales pueden ser un poco tediosas y algunas quizás ser consideradas inconvenientes por los métodos que pueden ser considerados un tanto ilegales o fuera de la regularidad el método que les ofrecemos es a través de la misma aplicación de steam por tanto nos iremos a la esquina superior derecha donde tendremos las pequeñas letras de configuración que nos ofrecen veremos el apartado de steam el apartado de ver y el apartado de amigos en el cual clic haremos en ese mismo cambiaremos a el apartado que nos dice cambiar nombre de perfil y avatar clicaremos en el mismo y se nos desplegará una pequeña ventana y mismo nos encontraremos con diversos apartados nuestro nombre de perfil nombre real y podemos llenar bastantes métodos de ubicación que tenemos a continuación más abajo nos aparece la ubicación y podremos poner el país donde nos encontramos ubicados de esta manera seleccionando el país o la región donde nos encontremos podremos cambiarla hacemos una salvedad que todos estos cambios de región son sujetos a características propias del equipo dado que si has viajado podrás cambiarlo y no lo recomendamos si no ha viajado porque puedes tener algún error de conexión puedes hacer también en cambio de región si has utilizado un vpn y estás conectado de otra región de otra manera podrás tener inconvenientes si no aplicas los consejos que te hemos dado en este tutorial y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el tutorial y de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que vengamos con un nuevo vídeo tutorial espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales más información y más tecnología hasta pronto